Gracias, señora presidenta. Desde luego, el BNG considera fundamental trabajar con un rural vivo y evitar el desploramiento, pero el punto de partida para conseguirlo es para nosotros distinto. La moción apuesta por políticas naturalistas que consideramos sobrepasadas a las más ineficaces y otras de carácter fiscal que pueden ser complementarias, pero que no atajan a la causa del problema. Para empezar, no existe una solución única uniforme, pues la estructura social y económica del medio rural es distinta en Galicia y en el resto de territorios. Por ello, es esencial que tengamos en mi país capacidad real de decisión para poder implementar políticas adecuadas a nuestra realidad. En todo caso, lo fundamental para lograr mantener un rural vivo es posibilitar que se pueda vivir dignamente y de la actividad rural, especialmente agrogranadera. Esa es la base, el desarrollo rural, como lo es tratar de servicios básicos, sanidad, educación, comunicaciones, etcétera, servicios públicos de calidad y que los mismos sean totalmente accesibles. Son, por lo tanto, otras las políticas, entendemos, que hay que hacer para lograrlo. Muchas gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Baldubí Roda.